...que algo nuevo en tu vida soy, yo sé que tengo a tus besos, pero hay que olvidarla... ...en un nuevo baile de los abuelos. Así es, en un nuevo encuentro de manos de la vida, hoy una fiesta de disfraces para nuestros abuelos. ¿Cuáles son los valores de este encuentro? Muchos, sobre todo rescatar a la familia, cuidar a nuestros mayores. Acá no solamente hay abuelos, también hay otras personas con discapacidades. Yo creo que estos son programas que tiene el gobierno de la provincia, que van desde los más chiquitos. Yo recién estuve en varios chocolates que venimos realizando para los niños, en predios, en plazas... ...y ahora acá para los mayores. Esto es algo que a mí personalmente me enorgullece muchísimo y que presta el gobierno de Ricardo... ...para todos nuestros mayores. Y que les ofrece este espectáculo que ustedes ven como están disfrutando. Yo creo que más que feliz por esto. ¿Cuál es la respuesta de los abuelos y los familiares también? Buenísima. Fíjense que todos traen a sus papás, a sus abuelitos aquí. Este es un lugar cerrado, o sea, no se suspende por lluvia. Y pasan una tarde amena, recuerdan viejos tiempos con buena música, como dicen ellos... ...y hasta inclusive bailan, y juegan, y hay lindos premios. ¿Se está promocionando también un baile de los 70 para la próxima? Eso va a ser en el próximo evento. El próximo evento, si Dios quiere, dentro de 15 días. Acaba de remarcar que este es el tercer evento. Así es, este es el tercero y así seguiremos con mucho más. Por último, además del baile, ¿también hay asistencia médica fuera del predio? Todo, por supuesto. Nosotros aquí en estos eventos aprovechamos para hacer los controles de anteojos, los controles de prótesis dentaria, las personas que quieran hacerlo, es totalmente gratuito. Vacunación y demás tipos de asistencia médica. Acá están todos cuidados y muy bien cuidados por nosotros mismos, nuestros mayores. Tenemos personal médico, se los atiende, están todos hidratados. Pues bueno, disculpen que estoy transpirada, pero hace mucho calor. Nos hidratan, nos dan gaseosas, agua fresca, comemos, pasamos hermosa la tarde. ¡Vou, he estado brindando, reniscos, pasamos hermosa la tarde! ¡Vamos, los chicos! ¡Vamos, los chicos! ¡Vamos, los chicos! ¡Vamos, los chicos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, los chicos! ¡Arriba, los presidentes! ¡Arriba, los presidentes! ¡Arriba, los cos 뭐os! ¡Vamos, los hijos! Ya sabes lo que es, que quieres cantar así Vamos por el nuevo momento, cansados de atrever fin La cancha de ese momento, que ya es la verdad No puedo sonreír, orar con el amor No vamos a llorar, oír se nos despegue la verdad Que quieres cantar así, ojalá nos despegue la verdad No vamos a llorar, ojalá nos despegue la verdad Dice, vamos!